Hola, mi nombre es Gilly, soy instructora de buceo, amante de los arrecifes de coral y los últimos años me he dedicado a trabajar para promover la conservación y la protección de estos ecosistemas aquí en Rapanui. Hace casi dos años fuimos a bucear un día y nos encontramos con un ancla que estaba sobre el arrecife destruyendo todos los corales. Me acerco, tomo un fragmento y en su interior, entre medio de las ramitas, había un piquea, que es un cangrejo. Entonces decidimos llevarnos un par de fragmentos para ponerlos en unas estructuras de cultivo y monitorear su evolución y crecimiento y luego de eso los trasplantamos después de casi un año en el arrecife. Entonces cada vez que yo voy al agua paso por ese lugar, paso a mirar los corales, cómo están y aprovecho de saludar al piquea que sigue habitando su hogar y ahora estoy súper emocionada porque vamos a ir por primera vez a grabarlo después de dos años. Varias veces me ha pasado que he ido a visitarlo y no lo encuentro y es que es muy pequeñito y se esconde entre las ramas. Entonces me asusto y digo, no, el piquea ya no está. Pero finalmente vuelvo y ahí está. Lo veo y lo saludo y veo cómo se mueve entre las ramitas y me da mucha alegría que cada vez que voy a bucear él siga estando ahí y tengamos como este vínculo que es difícil de explicar pero que es súper poderoso y es súper profundo. Necesito la ayuda de ustedes para visibilizar este problema y que las autoridades marítimas regulen las zonas de anclajes y de esa manera vamos a proteger los arrecifes de coral que son el hogar y refugio de especies como el piquea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!